Oye pollito hay que aprovechar que el sol se acaba Oye ven niña no pienses más que tú lo tienes todo Oye pollito hay que aprovechar que el mundo es tuyo No le hagas caso a esos consejos que dan las pembas Que ellas también hicieron sus cosas cuando eran nenas Pero de aquellos pollitos lindos no queda nada Y le dan roya a verte tan busi, tan tiernecita y tan cariñosa No seas boba y aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Aprovecha este momento que se te va Aprovecha pollo, aprovecha Si no me aprovechas ahora pierdes la oportunidad Aprovecha pollo, aprovecha Todo es para siempre, todo es por un tiempo nada más Aprovecha pollo, aprovecha Te espero, te espero toda una vida si es que vas a llegar Aprovechame ahora que estoy como con Aprovecha pollo, aprovecha 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 pollo, aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Camina y ven ahora que para luego es cuida de allá Aprovecha pollo, aprovecha Pollito, pollito me encanta tu forma de caminar Aprovecha pollo, aprovecha Tú no eres ninguna santa Echa paña, aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Decídete ahora por chunguita que me voy Aprovecha pollo, aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Aprovecha pollo, aprovecha Y no pierdas tiempo No importa que la venta comenten Tú eres un pollito y lo de yo es solo envidiar Aprovecha, aprovecha No, no dejes que el momento se te escape mamá Aprovecha, aprovecha Que todos saben que tú estás rica Estás enterita Que rica, que rica Que rica, que rica tú estás Aprovecha Aprovecha, aprovecha 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 Aprovecha